Muy buenas a todos gamers, como se encuentran, como están, espero que estén bien, bastante bien. También quiero decirles que no se estén aburriendo mucho en la cuarentena, pero bueno. En esta ocasión les traigo mi equipo definitivo, definitivo digo porque no he subido otros videos, pero bueno, no creo que ponga definitivo. Mi equipo Pokémon entre todas las generaciones. Así que sin nada vamos a darle rollo a esto. ¡Gracias! 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 Bueno, como todos ya saben, mi Pokémon favorito es Charmander, Charmeleon y Charizard, o sea, toda la línea evolutiva. Es mi Pokémon favorito. Pero bueno, a ver, empecemos por el tipo fuego, mi equipo. Obviamente que mi primer Pokémon sería Charmander, que sería mi inicial que nunca cambiaría o nunca dejaría en la PC, sino mi Pokémon que me acompañaría a todas partes. Luego seguimos con el tipo agua. En el tipo agua creo que elegiría Granilla, lo sé, otro inicial, pero que quieren que haga. Es mi Pokémon favorito, tipo agua. Este digamos que sería un regalo de parte de uno de los profesores de Kalos, en sí el profesor, que me regalaría un Froakie, al cual junto a Charmander lo evolucionaría hasta su última fase, el cual sería Green Ninja. El tercer Pokémon, que sería tipo planta, después de acá, si empiezan distintos tipos, mi Pokémon sería Sceptile. Lo sé, los tres primeros Pokémon, aunque serían iniciales, son mi Pokémon favorito aquí en Green Liga. Es que me gusta mucho el diseño de Sceptile, aunque a mucha gente le guste más Mudkip, le guste más Torchic, Blyziken, Swamper. Yo sinceramente prefiero Trico, Gavill, Gavill, venga. Trico y Sceptile. La evolución en divide el nombro, no me sale bien el nombre, pero bueno. Y es que me gusta mucho, pero mucho su diseño, y es que todas las aventuras lo escojo. Y si no lo escojo, porque tú vas aves un random lock, o algo, lo que sea. Si no lo llevo a escoger por algo, o me dijo a Torchic, siempre hago un intercambio para tenerlo, es que nunca podés faltar en mi equipo Trico, cuando sea tipo planta en joven. Para pasar a la cuarta generación, chicos. Bueno, vamos, voy a elegir, creo que voy a elegir a Umbion Es que mi cuarto Pokémon, no es de cuarta generación, es de segunda Pero mi cuarto Pokémon, me estaba refiriendo Mi cuarto Pokémon sería Umbion, es que me gusta mucho su diseño Me gusta mucho sus habilidades, su estadística, todo, me encanta Y es que además de los otros Pokémon que luego explicaré en otro video Tal vez en este, más a fondo por qué lo elegí Aún me lo voy a pasar a explicar ahora, porque antes de que se me olvide A ver, no creo que se me olvide Y es como, o sea, es genial, me gusta mucho su diseño Creo que sería un gran compañero para la aventura Y esas noches en las que puedes estar en un lugar lleno de pasto Acostado mirando a las estrellas Un Umbion creo que sí podría ser espectacular Y si es un Umbion shiny, pues mejor, ¿por qué mejor? ¿Por qué mejor? Porque, como les dije, en esas noches de luna llena Un Umbion shiny brillando con su increíble luz celeste Oh por Dios chicos Sería muy épico y genial Y creo que sería muy interesante Como quinto Pokémon, chicos Creo que voy a tener a Lucario de cuarta generación Y como les dije, después les pasaría a explicar por qué Pero ahora voy a hacer un mini resumen O sea, Lucario es uno de esos personajes Es uno de esos, aunque cuando lo vi les dije Ese Pokémon es muy épico Y es que tener un riolo desde pequeño Hasta criarlo con la amistad Hasta lograr ser un poderoso Lucario Sinceramente, eso sería muy genial Muy... Muy, muy, muy... No sé cómo explicarlo, pero muy interesante Genial, como quieran decirlo ustedes Y como último Pokémon Creo que pondría Iba a poner a Sholteon Pero dije después Ah, no, ya tengo una evolución en mi equipo Luego estaba pensando en poner Pokémon de Alola O de la última generación Pero es que la última generación no conozco muchos Pokémon Y soy sincero, es que no he visto mucho de eso Y de Alola no es que haya muchos Pokémon Que me llame la atención Así que como último Pokémon, chicos Me gustaría poner a... A Garchu O sea, sí, Garchu Creo que vendría Vendría genial Y iba a poner a Inferna Pero... O sea... Bueno, eso queda Entre sí Una pelea Entre Garchu Y Inferna Creo que me incluyo un poco más Por el lado de Inferna Pero... Pero bueno Eso se queda indeciso Por ahora Pero bueno O sea, ese es mi equipo Por ahora En estos momentos De Pokémon Tal vez en un tiempo Tal vez lo cambie No lo sé Tal vez sí Tal vez no No creo Ah, y que dentro de poco También haría un tag De mi Pokémon favorito De cada generación Así que No se pueden estar perdiendo Activen la campanita Y no se estén perdiendo tampoco Los episodios de la serie Que llevamos muy bien De hecho No hemos perdido muchas vidas Pero no quiero hacer spoiler tampoco Así que bueno Ahora voy a pasar a explicar Por qué elegí cada Pokémon Bueno Para empezar Elegí a Charmander Porque Fue mi primer Pokémon Que conocí El primer Pokémon Que elegí Y el primer Pokémon Con el que inicié Mi aventura Sea la primera vez Que jugué Pokémon Rojo Fuego Chicos En una PC O sea, no se lo pueden creer Estaba impactado Iba a poner a Pikachu También en mi equipo Pero creo que al final no Y bueno Elegí a Charmander Me pareció muy genial Su diseño Y Dije Wow Me gusta mucho el fuego Y ese es un Pokémon Que me encanta Y creo que puede ser genial Yo no conocía casi nada De Pokémon Solo conocía Una Pokémon Por el anime Que solamente lo empecé a ver En Pokémon Carlos Y no conocía A ningún Pokémon Solamente vi Que decía Pokémon Y que había unas escenas Que eran genial Y yo dije en plan Oh, que genial Se ve divertido Busqué descargar Pokémon Para PC Descargué Pokémon Rojo Fuego Me instaló un emulador Lo empecé a jugar Y me encantó Sinceramente Me encantó Luego atrapé un Pikachu Que mi prima Estaba junto a mi prima Que justo Bueno, voy a explicar Por qué Todos los Pikachus Catrapos Y es hembra Le pongo Paki Y es que Su apodo De mi prima Es Paki Y yo Lo atrapé por primera vez Estaba con ella Y estaba mirándome Guiando un poco O sea, no me estaba guiando Pero estaba viendo Y le dije Que atrapé un Pikachu Y le dijo Que si le podía poner Un nombre que guste a ella Entonces dije Que ahí le decía Cuando le pusieron nombre Y es que estaba Buscando un nombre Que le quede bien Y o sea Pikachu O sea, le queda bien Atrapé a Paki Y bueno Gracias a Bueno A Charmander Que evolucionó A Chaizar A Pikachu Y a mi poderosísimo Nioki Hidmoni Hidmoni Generalmente Me pasé la liga Muy fácil Y también Hidmoni en mi equipo Pero creo que No sé Ya tengo a Lucario Y creo que Lucario corre Adapta muy bien El rol de tipo lucha Bueno A ver Sigamos con un Con un Ya expliqué Así que Creo que lo vamos a pasar Bueno Venimos Ahora Greninja Greninja Es un Pokémon Que me encantó O sea Cuando empecé a ver El anime de Pokémon Kalos Literalmente Me encantó Greninja Greninja me encantó Su diseño Su personalidad Y encima Que lo ve Como un Pokémon Increíblemente Poderoso Y con una personalidad ¿Cómo decirlo? Con una personalidad Que no se deja intimidar Por nadie Y que ante toda adversidad Encuentra el modo Para salir adelante Como tercero Tendremos a Trico Bueno chicos Trico Trico Bueno me encantó Siempre su diseño Creo que cada vez Cada primera vez Que lo vi En el teletro inicial Le dije Wow Me encanta Trico O sea No sabía que se llamaba Trico Lo elegí Y yo quedé como en plan Wow Eso me parece muy genial Y es que encontré Pokémon Esmeralda Gracias a mi amigo Bauti Un saludo para vos Crack Saludos Que por cierto Dejaré su canal En la descripción Que por ahora No está subiendo videos Porque en si No puede grabar Su teléfono Y su computadora No tiene espacio Pero cuando pueda grabar Seguramente subirá videos Le dejaré su canal En la descripción Así que por favor Vayan a seguirlo Porque eso sería Bastante genial Pero bueno A ver Sigamos Trico Bueno Trico me encantó Cuando evolucionó Acepta Y literalmente Derrotaba a todos De un De muy pocos Golpes Atrapé Varios Pokémon Ahí Que me parecieron genial Y aunque todavía No había terminado Porque O sea Llegué hasta La liga Pokémon Cuando llegué Estaba por ganar Guardé Y el día siguiente Mi hermana me borró Todos los datos O sea Pueden creer Como lo dejado Que estaba Cuando me borró Los datos me borró Los datos De Dragon Ball Shimbodokai 2 Cuando iba a la mitad Del juego Dragon Ball Tag Team Cuando estaba por terminar Literalmente Estuve como Cinco meses Ahí tratando de pasarlo Buscando videos Y eso Nada Cinco meses no Creo que dos o tres Y no saben Y cuando me enteré Que borró Pokémon Esmeralda Literalmente Me enojé Solo para descargar Snapchat Pero bueno Sinceramente Me enojé mucho Trico En si Es un chico Que me favorito Tipo planta Ok Pasamos con el número 5 Lucario Bueno chicos Lucario quiero decirles Que También Creo que será Un gran compañero Es un Pokémon Que me encanta Su diseño Su personalidad Y creo que Conmigo Que dirías muy bien Aunque no me conozcan Creo que El Infernape O el E Infernape Creo que vendría muy bien Con mi equipo Pero eso solamente Un Pokémon Bueno Un Pokémon Platino Diamante O Perla Lucario no quiero ser Muy larga Porque si no Un video De la medora Pero bueno Creo que Lucario Se vendría muy bien Y creo que haría un video Hablando respectivo Porque Me gustan Otros Me gustan Mis Pokémon De este equipo Creo que haría un video Aparte Bueno y para terminar El número 6 Bueno A ver El número 6 Era Garchomp O Infernape Bueno Creo que voy a elegir A Infernape Y Garchomp Creo que No creo que lo explique Porque Sinceramente Garchomp No lo uso mucho En mi equipo Y es que lo descubrí Hace 3 meses 4 Para usarlo En mi equipo Pero bueno Voy a usar a Infernape Que fue Que fue La primera vez Que jugué Un Pokémon Que fue Pokémon Perla O sea No sabía Lo emocionado Que estuve Cuando jugué Pokémon Perla Fue mi primer Pokémon Mi primer Pokémon Nintendo DS En un emulador Fue el tercero Que jugué Y es que Estaba muy Encantado Es que tenía Unos gráficos Increíbles Sus Estadísticas Todo Su diseño Los diseños De los Pokémon A mi me encantan Y hubiera puesto Luxio También Como tipo Eléctrico Acá Pero Creo que no lo puse Pero También en un futuro Lo pongan en un equipo Y es que Me encanta mucho Su diseño Y Luxray Se lleva Un título Creo que sería Como mención Honorífica Bueno Pasemos a hablar Por Inferna Que si no Me alabio mucho Inferna En sí Es un Pokémon Muy activo Muy energético Igual que yo O sea Tiene una voluntad Incrementable Un gran espíritu De lucha De nunca rendirse Y eso Me representa Mucho a mí Aunque no me conozcan Y es que Mucha gente Que conozco No me conoce A profundidad Pero Yo nunca me rindo Chicos Y es que Inferna Además Que uno de sus diseños Es mi favorito Sinceramente En diseños Es mi segundo favorito Siendo el primero Greninja Segundo Inferna Y tercero Charizard Aunque tal vez Primero Charizard O en Greninja No lo sé Pero Inferna Si o si Tiene que estar En segundo puesto Y bueno Eso ha sido todo Todo el video Espero que les haya gustado Y ese fue mi equipo De Pokémon No olviden De darle like Suscribirse Compartir Si quieren ser saludados No olviden De activar la campanita No se pierde ningún video O el nuevo episodio Que se vendrá Dentro de poco Y esta serie Está teniendo Mucha Pero mucha Aceptación Entre ustedes Y espero que este video No sea la serie especial Así que Nada más Suscríbanse Darle like Compartirlo con amigos Esta comunidad va creciendo Y es que ya te llegamos A casi los 100 suscriptores Estamos a cuánto 90 suscriptores 95 Estamos a punto De llegar a los 100 chicos Así que Nada más Muchas gracias Nos vemos Y hasta la próxima Bye bye